Soy el negro en la barbería y esta es mi historia. Pequeño de estatura pero con un talento gigante en la barbería, así es Mario Núñez, mejor conocido en el mundo del fútbol como el negro de la barbería, quien se encarga de pulir las cabelleras a los futbolistas de la Liga Nacional. Originario de Jamastrán, el paraíso, pero los sueños de triunfar lo trajeron a Tegucigalpa, donde hoy se ha convertido en uno de los mejores talentosos, pero la historia no se termina ahí, ya que entró al terreno de juego. Jorge Claro, te digo, yo no sabía que era Jorge Claro. Él llegaba y... O sea, normal. ¿Lo tenías como un cliente normal? No, un cliente normal, tranquilo. Hubo un día que había un clásico, Limpia Motagua, y lo recorté. Él llegó, yo viendo el partido, yo dije, él se parece al cliente, pero se parece nada más. Y de casualidad llegó al segundo día del clásico. Y entonces yo, ¿será él o no será él? Bueno, a probar a ver si es él. Y le digo, estuvo bien el partido ayer. Sí, sí, lo viste, me... Ah, sí, es él. Sí, luego él se fue a Escocia. Y pues me quedé, como le digo, conocí ahí a Luis Garrido. Venían, creo que ya venían de... O iban para los olímpicos, no recuerdo muy bien. La moda y la variedad de los cortes van más allá del talento de los futbolistas en el mundo. Y los hondureños no se quedan atrás, quienes sorprenden con sus estilos. La primera vez que yo le corté el pelo a Ale, yo a Ale lo miraba en los partidos. Y yo decía, qué castigado también a Ale, por el corte, mal corte. Y cuando yo se lo... La primera vez que se lo corté, él me preguntó, ¿qué corte me puedo hacer? Bueno, si vos dejás, me das permiso y yo te hago un corte. Yo sé que te va a gustar. Dale, bueno. Y desde ahí se quedó con... Ese mismo corte se ha hecho desde el 2015, yo lo conocí. Lo que pasa es que Ale, no, no, o sea, porque un día se cortaba, lo miraba con un corte, otro día con otro corte, otro día con otro corte. Y él me dijo a mí que él se hacía... Yo le pregunté y él me dijo, es que ninguno me gusta. Entonces, bueno, te voy a hacer un corte y tal vez te guste. Y hasta el sol de hoy es el mismo corte que ese. Él se siente... Yo llego, él se sienta y él... Si yo le quiero pintar el pelo, él me quiere pintar el pelo, pintame. Como todo en la vida, unos son exigentes y otros no. Tal es el caso de Brian Bekeles, quien no le gusta repetir corte. Bekeles, él sí no tiene ninguna exigencia de nada. Él se sienta aquí, cortame el pelo, es como vos querás. Igual yo ya sé que va a trabajar bien. Hay días que se deja así como moja, hay días que se deja una disminución, hay días que anda pelón. Ese depende cómo él venga, cómo él se sienta. A diferencia de Brian Bekeles, Ever Alvarado, capitán de la Olimpia, este tiene su propio estilo y su propio secreto. Lo del vapor, porque él se irrita mucho cuando lo rasura, él se irrita. Antes se hacía otro corte y yo, Ever, quítate ese corte. No, Ever, quítate ese corte. Quítate ese corte hasta que se lo logré quitar para el Clásico, creo que fue para el partido de la segunda vuelta contra Mutabo. ¿Ahí se animó? Sí, pero después de años de estarle diciendo, Ale, Ever, quítate ya ese corte, porque él se hacía como el mojo. Y ya hace ese corte, ya dejó de moda ese tiempo. Y él me decía, es que no sé, es que no sé, perrín, ¿cómo me vas a quedar? No sé, perrín, ¿cómo me vas a quedar? Quítate eso, le digo. Alverellis y Rommel Kioto se pueden comparar no solamente en su velocidad, sino que también en su similitud a la hora de los cortes en su cabello. Bueno, a Kioto yo lo había atendido ya cuando él estaba muy limpio. 2016, y a Albert también. Luego ellos fueron a los extranjeros y ya cuando regresaron, pues seguimos. Elis y Kioto sí, es un poco más por el tipo de corte que ellos se hacen. Lo de Elis es como, es una disminución hacia abajo también, porque él se deja también como el... Tres. Ajá, o rastas. Entonces, por el tipo de cabello también de los morenos, uno tiene que saber para que la sombra quede bien, para que la disminución se vea bien, no que se vea entre pelón y oscuro. ¿Me entiendes? Igual que otro. Y los que piensan que las cábalas solamente son consideradas dentro de la cancha, Patón Mejía tiene su propia, muy distinto a los gustos de Michael Chirinos. Patón también me dice que hoy la cábala es... porque en los últimos dos campeonatos le pinté el pelo empezando el campeonato y queda campeón. Me dice, a la otra también voy a hacer lo mismo, él lo hizo y yo limpio a ganar el bicampeonato. Empezando el campeonato. Y Patón es de los que viene... Ese sí se tarda tres meses, cuatro meses en medio. Si no, a él no le gusta cortarse el pelo. A él no le gusta, a él le gusta andar peludo. ¿Qué me hago hoy? Porque Chiri hay días que le gusta andar a una disminución un poco alta, otros días un poco baja. Y así. Chiri también se aburre de andar igual. A diferencia de las exigencias que tienen otros futbolistas, Carlos Costoli se convirtió en uno muy exigente, pero al final, un gran amigo para el negro en la barbería. Yair, Yair es, como le digo, Yair es un personaje, pero es demasiado. Ganar cabrón. Al principio sí, al principio sí. Yo iba a las concentraciones de Olimpia y él llegaba, me veía y solo saludaba. Buena. Y yo, bueno. Y así, así, así. Hasta que un día, pues, andaba, él andaba bien peludo. Y a él le dijo, hey, cortate el pelo, hombre, no sé qué. Y entonces, bueno, cabrón, se sentó en la silla. No te vas a cagar en mí. Y le digo, no, tranquilo. Le digo, si yo le dejo mal su corte, le digo, yo le pago lo que vale el corte. Pero si se lo dejo bien, me tiene que dar doble. Le dije, no le gusta el charre. Y no, después de ahí, pues, empezamos a tener una buena amistad, la verdad. Porque sí, sí, es de los que me llevo muy, muy bien con él. Como todo en la sociedad, cada gusto tiene su precio y en algunos casos incluye propinas. En los futbolistas, conozcamos quiénes son los más sueltos y quiénes los más duros de matar. Ale. Ale. Ale, sí, Ale es más suelto. Después es que yo siento que Ale es como Garrido, que es que somos más como amigos. Te voy a contar una historia, pero no voy a decir quién es él, quién es él, quién fue el personaje. Porque luego de ahí hicimos también una gran amistad, súper, y la hora nos llevábamos, pero súper bien. Llego a una concentración, vamos. Él era nuevo en el equipo. ¿No vas a decir ni el equipo? En Olimpia, estaba en Olimpia, estaba en Olimpia, pero él venía de otro equipo. Y le cortó a Ale, le cortó a Garrido, le cortó a Cósteles. Mirá que él lo va a cortar a aquel, vaya a venir. Exigente, él, exigente. Exigente, se va a reír, igual que cuando... Si ve, le va a reír. Y va a decir, vale más que no hiciste mi nombre. Normalmente ellos nos preguntan cuánto, normalmente ellos le dan a uno. Que es más de la cantidad de lo que da el corte. Vino a él y se fue. Y volvió, y cuando volvió, me dan así, y me dan a mano así. Pues yo me confundí, y le hice, me metí el dinero. Cuando yo termino y salgo del hotel, el único billete que no lo metí con el otro dinero fue el que me dio él. ¿Querías saber cuál era? Sí, y cuando yo... Y llamo a Garrido y le digo, hey vos, decirle a hermano que aquí le voy a dar su dinero mejor, que le voy a regalar el corte. Más allá de los servicios de barbería que brinda Mario, con los futbolistas ha creado un vínculo de amistad. Y estos le han regalado muchos recuerdos. El negro en la barbería no solamente atiende a los futbolistas de la liga nacional, sino que también tiene otros clientes de otros deportes, quienes se sienten muy satisfechos con su trabajo. Bueno, desde hace creo que dos meses, porque igual, por la pandemia y todo, estaba en otra ciudad, pero retomé aquí la ciudad y obviamente ya estoy matriculado con Mario. Mario es una persona bien carismática, servicial, bien atenta, y obviamente el talento que tiene, el corte de cabello, pues no hay que ponerlo a juicio. Exactamente, sí, en este caso, pues obviamente yo solo tengo poco tiempo de conocerlo, pero igual, es algo que se le da obviamente natural y no hay ningún problema en sentarse en esta ciudad. Y más allá del fútbol y otros deportes, el negro en la barbería se ha convertido en el barbero de personajes de la farándula, donde destacan artistas muy famosos. Luis me dice a mí que, porque él sabe que yo hablo mucho, me platicó con los clientes, entonces me dice, ¿cómo le vas a estar platicando mucho, parruco? No, así hacía, pues llegué aquí, tranquilo, saludé. Antes de él recorté al hermano de Frank. Y él vio el corte que yo le hice. Entonces me dijo, déjamelo así, nada más que me pidió otro, un par de detallitos más. No, tranquilo, y la barba. porque él es más con su barba que con el cual se cuidaba más la barba y pasaron como 25 minutos yo no le había porque yo me acordaba no le voy a hablar a este hombre y de la nada me dice y tuvo largo el vuelo el negro en la barbería no sólo destaca por su magia en los cortes sino que también por el don de ser humano ya que ayuda a cortar cabello a los niños de una ONG y si usted quiere contar con sus servicios no duden buscarlo en altos de la colina en Tegucigalpa o en sus redes sociales con imáquinas y edición de Erick Castillo para 10 les informó Carlos Castellanos